La presente sistematización está referida a nivel primario. La escuela lleva por nombre Marco Antonio Montes de Oca, turno matutino, ubicado en Arandas, Jalisco, en calle San Rodrigo de Aguilar Alemán, sin número, en la colonia Santa Bárbara. La institución cuenta con un total de 153 alumnos de población y su espacio físico es de dos plantas. Se puede decir que es una escuela relativamente nueva, por lo cual sus instalaciones se encuentran en un muy buen estado. Es una escuela inclusiva, ya que cuenta con accesos, rampas y señalamientos para discapacitados. Nuestra plantilla escolar está conformada por seis docentes frente al grupo y una madre de familia que nos apoya con la limpieza de la escuela, ya que es de suma importancia mantener limpio en estos tiempos de pandemia. Nuestra sistematización de la experiencia va enfocada principalmente al escenario de padres de familia. Nuestra temática es estrategias para el trabajo en comunidad. Ficha número 10. La experiencia que vamos a sistematizar es más que nada lograr la corresponsabilidad en el proceso educativo de sus hijos. Para eso, vamos a sistematizar para reconstruirnos de manera individual o colectiva a partir de las reflexiones, aprendizajes y conclusiones. Nuestro enfoque va a que los integrantes del colectivo favorezcan la creación de redes de colaboración con padres de familia, en la cual el objetivo de nuestra sistematización es identificar las actitudes del colectivo que favorezcan las redes de colaboración con padres de familia a través de la interacción comunicativa para lograr la corresponsabilidad en el proceso educativo de sus hijos. Lo que hicimos fue, principalmente, hacer una reunión general de padres de familia, el cual tenía como objetivo informar de manera general los protocolos de actuación, presentación de docentes, horarios escalonados para el trabajo de manera presencial y a distancia. Lo hicimos de manera que dividimos en grupos de seguimientos con apoyo de nuestras autoridades educativas. Esto generó un compromiso de padres de familia y seguridad sobre el trabajo durante el ciclo escolar. Así, pudimos lograr que padres pudieran ser voluntarios para la limpieza general del plantel. Lo hicimos con el apoyo de docentes para padres de familia para que pudieran realizar esta acción de manera proactiva, proporcionando los insumos necesarios. Esto generó una seguridad para el regreso presencial por parte de los alumnos dentro de las instalaciones. También, realizamos una actividad relacionada con descacharización de la institución educativa. Lo hicimos de manera de que pudimos realizar una gestión de personal y transporte para la descacharización del plantel. Esto generó un compromiso y responsabilidad por parte de los padres de familia para un regreso seguro. Otra de las actividades que pudimos implementar fue el apoyo de padres de familia en guardias a la entrada, tomando en cuenta los protocolos de sanidad. Esto lo pudimos realizar por medio de roles de guardia, de docente y padres de familia según el grado de cada semana. Esto generó una mayor seguridad en el ingreso, cumplimiento de protocolos y cuidar la salud de los estudiantes. Otra de las actividades que hemos implementado y que nos ha servido durante todo el ciclo escolar es la reunión de padres de familia en cada grupo para la puesta en práctica de proyectos educativos involucrando a padres de familia, así como avances y resultados de lo aplicado. Se tomó la decisión en colectivo, pero cada maestro informó en su grupo la mecánica de trabajo y los resultados obtenidos, así como la toma de decisiones para próximas estrategias. Esto generó el logro de los aprendizajes en los estudiantes, un trabajo corresponsable. Algunos ejemplos que podemos mencionar relacionados a estos proyectos compartidos con los padres de familia son los siguientes. Hicimos énfasis en la temática del plato del bien comer, ya que es importante estar muy bien alimentados y más en esta pandemia. Una de las estrategias que se implementó fue realizar una carrera saludable, donde el padre de familia está involucrado en la alimentación de su hijo. El carnet de lectura consiste en que los padres de familia tienen que estar confrontando la lectura de sus hijos en casa diariamente. Cada hoja contiene varios espacios en los cuales se registra la fecha, el día que leyeron, el título de la lectura, el tiempo leído y la firma del padre de familia que estuvo con el alumno supervisado. Los avances y logros de cada alumno podemos representarlo de diferentes maneras en el aula, como puede ser de manera que la carrera de lectura, donde los niños interactúan con un carrito y pueden ir viendo su desempeño al momento de leer, así como la pecera lectora. Otra de las estrategias que hemos implementado en colectivo es realizar un formato de incidencias, en la cual algunos padres de familia están desapegados un poco con lo que es el desempeño escolar de su hijo. Con esto podemos realizar un compromiso más apegado para que pueda el niño concluir o seguir desarrollando su aprendizaje dentro de la institución. Gracias por ver el video.